Le doy gracias a mi Dios por tenerte aquí a mi lado La bendición, la solución a la situación Te lo juro eres mi aliento Mírame, no estoy mintiendo Mírame, te amo yo Te quiero, te adoro yo Le doy gracias a mi Dios por tenerte aquí a mi lado La bendición, la solución a la situación Te lo juro eres mi aliento Mírame, no estoy mintiendo Te amo yo, quiero yo, te adoro yo Siento que Si tú estás aquí Quiero más de ti Te muestro a mí Mírame, no estoy mintiendo Contigo Porque tú eres mi aliento Mírame, no estoy mintiendo Que yo me salvo vidas Ahí fue que en mi corazón te dio la bienvenida Si tú estás aquí, quiero más de ti, eres tú junto a mí, maría la vida por mí, mami tú eres mi aliento, todo lo que me arrepiento. Si tú estás aquí, quiero más de ti, eres tú junto a mí, maría la vida por mí, mami tú eres mi aliento, todo lo que me arrepiento. Te acaricio, recuerdo el inicio, traté de tirar la relación por un precipicio, pero me cogió de la mano o hicimos un sacrificio, no permitimos que se nos derrumba el edificio. Sensible, susceptible, precioso, con ella todo es posible, accesible, apacible, te juro mi combustible, cuando estoy con ella yo me siento invencible. Le doy gracias a mi Dios por tenerte aquí a mi lado, bendición, la solución, la situación, te lo juro eres mi aliento, mírame no estoy mintiendo. Te amo yo, te quiero yo, te adoro yo, siento que si tú estás aquí, quiero más de ti, eres tú junto a mí, maría la vida por mí, mami tú eres mi aliento, todo lo que me arrepiento. Si tú estás aquí, quiero más de ti, eres tú junto a mí, maría la vida por mí, mami tú eres mi aliento, todo lo que me arrepiento.